La finca Agua de Dios es un proyecto que inició en el año 2020 en la región de Urabá, Colombia. Cuenta con una planta de procesamiento de fruta automatizada, con sistemas operacionales que nos proporcionan mejores métodos y tiempos para tener un manejo post cosecha, cuyo resultado es el empaque de una fruta con los mejores estándares de calidad y con la mejor apariencia cosmética. Contamos con personal altamente calificado y debidamente uniformado, amplios espacios de barcadilla, tanques de lavado, aspersión, empaque de fruta y embarque en contenedores refrigerados. En nuestro equipo de trabajo contamos con madres cabeza de familia, aportando así al progreso de las comunidades de la región. Garantizamos la mejor calidad al contar con plantaciones propias, procesos estandarizados y labores culturales. Entregamos lo mejor de nosotros y de nuestro campo. Fruta Premium de exportación. ¡Sobre nuestro campo lo reproducimos!